¡Suscríbete al canal! ...sino porque necesito más formación, más experiencia, formación que la Universidad de Granada ofrece... ...entonces era como un déficit y un despacio de dónde voy a adquirir. Muy bueno, basta decir que hicimos el máster aquí y nos quedamos a hacer el doctorado aquí. Aconsejo a todo el mundo que quiera hacer su orado, que lo haga, que no tenga miedo, que no se quede aquí y diga que el mundo me come... ...porque no, porque al final es una experiencia increíble que te ayuda a crecer como persona, como profesional, que lo haga. Tiene muchas oportunidades para los alumnos y sobre todo nos viene bien a nosotros los extranjeros... ...porque hay en algunas otras ciudades españolas donde los extranjeros pagan más simplemente por ser extranjeros... ...pero en la Universidad de Granada es todo lo contrario. Para mí ha sido también muy enriquecedor por todas las personas que he conocido de diferentes partes de España... ...y por la variedad de profesores, asignaturas y servicios que tiene la UGR. Aparte de aportarme los conocimientos que buscaba al iniciar mi estudio aquí, también me ha permitido conocer a mucha gente... ...y realizar prácticas en empresas donde, aunque no he podido quedarme, sí que he obtenido aprendizaje y conocimientos muy útiles... ...en el doctorado que estoy realizando ahora. Así que les invitamos a todos que también participen y conozcan Granada y la Universidad, se las súper recomendamos... ...Granada es una ciudad súper acogedora que les invita a quedarse. Y también puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn buscando Alumni UGR.